Bien, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 25 de agosto del 2022, tenemos como ponente a la doctora Yesenia Carolina Cruz Merino, ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional de Piura, especialista de dermatología clínica por la Universidad Nacional Federico Villarreal. El tema que va a tratar la doctora Yesenia Cruz es insuficiencia, perdón, síndrome de insuficiencia medular congénica. También debo mencionar que el registro de asistencia se dará en un link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Yesenia Cruz, buenas tardes y bienvenida. Puedo seguir continuando. Buenas tardes, muchas gracias doctor por la presentación. Bueno, en primer lugar agradecer también por la invitación a poder exponerles sobre este tema tan importante. Me da mucho gusto poder dirigirme a los médicos residentes, al personal del primer y segundo nivel de atención sobre este tema, ¿no? Que si bien es cierto, podemos considerar que los síndromes de insuficiencia medular congénita son patologías que se pueden considerar como problemas raros de ver. En realidad es algo que debemos tener muy presente para poderlos identificar en cuanto estén frente a nosotros, ya que tienen características muy peculiares que nos pueden orientar bastante, ¿no? Desde el médico general, el médico pediatra, ¿no? Y para después dirigir el manejo también y el seguimiento de estos pacientes. Porque estos pacientes no van a tener solamente que ser manejados por el hematólogo, por una sola especialidad. Como ustedes van a ver más adelante en el desarrollo de la exposición, nos vamos a dar cuenta que estos pacientes necesitan un manejo multidisciplinario. Por lo tanto, creo que es muy importante que podamos conocer al menos los puntos básicos de este tipo de patología. Entonces, voy a empezar mi exposición. Tenemos que estos síndromes tienen unas características principales que los engloban, ¿no? Que todos comparten estas características. Entonces, primero estamos hablando de desórdenes con una base genética y que suelen ser raros, efectivamente. Y que van a compartir tres características sobre todo. Primero, que tienen diferentes grados de insuficiencia medular. Insuficiencia medular o fallo medular, fracaso medular, lo que implica una alteración en la función de la médula ósea, ¿no? Y creo que eso es lo que el laboratorio nos va a mandar la alarma cuando veamos un hemograma, por ejemplo. El segundo punto es que estos pacientes van a compartir o este tipo de síndromes van a compartir una o más anomalías somáticas, ¿no? Van a haber características físicas que nos pueden orientar de que podemos estar frente a un síndrome de insuficiencia medular o de fallo medular. Y también es una característica principal, sobre todo por el tema del pronóstico, del seguimiento de estos pacientes, que están en relación a un grado elevado de neoplasias. Entonces, van a ser cuadros que los van a predisponer a los pacientes a desarrollar cáncer en diferentes órganos. Entonces, por lo tanto, con mucha más razón tenemos que saber identificar tempranamente estas patologías. Entonces, aquí yo he puesto esta diapositiva porque me parece empezar por ahí, ¿no? Saber por qué es importante el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Primero lo que les mencionaba, que debe haber un manejo terapéutico diferenciado, desde que lo diagnosticamos hasta que el paciente llega a los múltiples especialistas por el que debe ser visto. Entonces, debe ser un manejo interdisciplinario. Debemos tratar de hacer un diagnóstico precoz, temprano, para dar una terapéutica precoz del fallo medular, en el caso de los pacientes que tengan el problema de sarcaso medular, y de las otras comorbilidades que van a estar asociadas a estas patologías. Obviamente también, a medida que avancemos en el tratamiento, debemos prevenir las toxicidades asociadas al mismo. Y, en segundo lugar, el estudio y consejo genético familiar, porque como bien lo dijimos al inicio, son patologías genéticas, ¿no? Tienen una base genética y por lo tanto, deben recibir los pacientes y la familia un consejo genético y un seguimiento por genética, para detectar los casos probables de portadores. Y también, como vamos a ver, una parte del tratamiento del fallo medular va a ser el trasplante de médula ósea. Entonces, la elección del donante familiar, que debe ser alguien sano, que no porte la anomalía genética, que sería lo que tendríamos que elegir para un futuro trasplante, ¿no? De ser el caso. Entonces, por ello es importante hacer el diagnóstico de estas patologías. Bueno, acá les presento la lista de los principales síndromes de insuficiencia medular congénita. A la cabeza, la más frecuente es la anemia de Fangoni. También podemos ver la anemia de Black from Diamond y la disqueratosis congénita. He subrayado estos tres porque creo que, para empezar, la exposición no nos alcanzaría para hablar de toda la serie de síndromes de insuficiencia medular que existen. Pero estas tres patologías creo que nos deben quedar claras. Podemos hacer ciertas comparaciones entre ellas sobre las características que poseen y nos va a orientar bastante, ¿no? También tenemos el Schochman-Dyamon, la trombocitopenia megacariocítica, trombocitopenia con ausencia de radio, la neutropenia congénita, el síndrome de Pearson, el síndrome de Joriel-Archir-Mirson, que es una patología en relación a la disqueratosis congénita. Entonces, son mucho más raros todavía. Los más frecuentes son los tres subrayados y de los cuales voy a hablar ciertas características tratando siempre de englobar, o sea, de hacer un conjunto para orientarnos mejor. Bueno, en primer lugar, si hablamos de insuficiencia medular fallo, medular fracaso, medular la manifestación, lo más visible, lo que va a llegar al consultorio, al hospital, al médico general, al médico pediatra, es un hemograma con citopenias, ¿no? Con alteraciones con hemoglobina baja, plaquetas bajas, leucopenia o neutropenia. Entonces, eso es lo que, la primera alarma tal vez que nos va a despertar. Entonces, ahí ya nos estamos sospechando de que hay una producción disminuida de uno o más de los linajes hematopoyéticos, ¿no? Y hablamos de producción porque efectivamente la médula ósea es el nido o la fábrica de las células hematopoyéticas que dan lugar a los progenitores y a toda la evolución de los progenitores hematopoyéticos, ¿no? De las diferentes líneas celulares. Entonces, si algo está pasando en la producción de estos progenitores, la manifestación en la sangre periférica va a ser la citopenias, que es lo visible, ¿no? Obviamente, ya que estamos hablando de síndromes de insuficiencia medular congénita, tenemos que centrarnos en patologías hereditarias y descartar las otras posibles causas, ¿no? Causas secundarias, ya que no todas las citopenias van a estar en relación con síndromes de insuficiencia medular, claro, es un diagnóstico por descarte. Tenemos que hacer primero el adecuado algoritmo diagnóstico para descartar, por ejemplo, carencias de nutrientes, de vitamina B12, de ácido fólico, que pueden ser mucho más frecuentes, ¿no? La toxicidad por ciertas drogas, por químicos, la exposición a radiación, ¿no? Obviamente también las enfermedades de tipo cáncer, las neoplasias, la leucemia, ¿no? Enfermedades metabólicas e inflamatorias que pueden también manifestarse con citopenias, ¿no? Y que debemos hacer el descarte inicial y al descartar efectivamente que no se trate de estas causas, pues irnos quedando con un diagnóstico de síndrome de insuficiencia medular congénita. Entonces, más o menos ese es el algoritmo que yo les presento en este momento ante una pancitopenia o una bicitopenia o una citopenia aislada, ¿no? Siempre los antecedentes es básico en toda patología, en toda especialidad o desde el primer nivel de atención siempre debemos tener claro los antecedentes de cada paciente, del tipo de tratamientos que puedan haber recibido, ¿no? Lo más, obviamente, lo más llamativo sería un paciente que haya recibido quimioterapia, radioterapia, usted en algún tratamiento con drogas o exposición a ciertos tóxicos, ¿no? Debemos en el examen físico centrarnos también si encontramos visceromegalias, si o no, para orientar también nuestro diagnóstico ante visceromegalias. Sí o sí debemos hacer un aspirado de médula, un estudio de médula para descartar sobre todo a nivel de neoplasia, ¿no? De leucemia, de infomas, síndrome de semofagocítico. Pero si no estamos frente a una visceromegalia, una esplenomegalia, pues debemos hacer otros descartes, ¿no? Laboratorio de hemólisis, ahí entra toda una serie de pruebas que vamos a ver en un cuadro posterior. El análisis del frótis de sangre periférico es vital, ¿no? Para muchas veces hacer el diagnóstico desde esta etapa, ¿no? Y ver los niveles de reticulositos que nos va a orientar, el nivel del volumen corpuscular medio también va a ser orientativo. Y obviamente la presencia de células inmaduras o no. Y así nos vamos a ir orientando, ¿no? Y al final llegar a la necesidad de hacer un aspirado de médula ósea que no se debe hacer en todos los casos, tiene sus indicaciones. Pero cuando no tenemos explicación para las citopenias, el paso final y muchas veces el que nos va a dar el diagnóstico es el aspirado de médula ósea. Entonces vamos a estar frente a cuadros primarios, cuadros que están, cuya causa está ubicada en la médula ósea, ¿no? Y ahí encontramos las alteraciones genéticas de las células progenitoras hematopoyéticas y también algunos fenómenos de autoinmunidad que, bueno, que es geramotivo de otra exposición. Entonces, como ya vimos, el hemograma, citopenias, alguna citopenia, entonces nos va prendiendo la alarma y luego las manifestaciones clínicas típicas de los pacientes con los que se pueden presentar, ¿no? Un síndrome anémico, un niño que viene pálido, que la mamá nota que no come igual, que está cansada todo el tiempo, duerme mucho, ¿no? Fatiga excesiva, disnia ya en casos severos, ¿no? Cansancio al caminar o al realizar alguna actividad física en los pacientes muy pequeñitos, pues la dificultad para la lactancia, ¿no? En la lactancia. Entonces va a ser algo que se va a notar. En el caso de la trombocitopenia, el compromiso de la serie de las plaquetas, pues la principal manifestación son los sangrados mucocutáneos y muchas veces vamos a tener pacientes con epistáctis, con equimosis, con púrpura. Y por el lado de la neutropenia, que es la dimensión del recuento de los neutrófilos, pues un paciente que viene con fiebre y hace algún tipo de infección y muchas veces es recurrente, ¿no? Si tenemos pacientes así que se presenten con un cuadro con uno o todos estas características y podemos notar al examen físico algún tipo de malformación, algún tipo de dismorfia, entonces también nos debe dar otra alerta, ¿no? Porque tal vez estemos frente a un síndrome de insuficiencia medular congénito, ¿no? Y que tal vez ha pasado desapercibido y recién cuando empieza a dar manifestaciones es que empezamos a hacer el estudio, cuando podríamos haberlo empezado mucho antes, incluso desde el nacimiento. Entonces, he puesto una serie de pruebas generales que se deberían solicitar ante todas sospechas de fallo medular. No sé que muchos de los centros, a veces de primero o segundo nivel de atención, pues no cuentan, pero por lo menos el hemograma y los reticulocitos es básico para empezar a orientar el diagnóstico. También se debe estudiar obviamente la función renal, la función hepática, la solicitud de bilirrubina, lactato deshidrogenasa para orientar un problema hemolítico, tal vez, la autoglobina igualmente, buscando asociación con otras patologías, por ejemplo, alteraciones de la función tiroidea, debemos tener perfil tiroideo, perfil hepático, los dosajes de vitaminas como ácido fólico y B12, que suelen ser las deficiencias más frecuentes asociadas a citopenias. Y los test de jansucrosa también relacionados a otras patologías. El test de cunt directo, siempre para descartar la patología hemolítica, autoinmune o no autoinmune. El frotis, que como le dije, es básico, no siempre va a haber un hematólogo que pueda hacer la lectura. En fin, esta información no nos va a dar los estudios genéticos, los paneles de falla medular nos van a decir qué gen es el que está alterado, ¿no? Y básicamente el problema se va a generar aquí a este nivel del desarrollo eritroide, que es normal, dirigido con la eritropoyetina. En los pacientes con Black Van Diamond va a haber un estancamiento en el pase de las colonias eritroides, de progenitores eritroides hacia los eritroblastos, ¿no? Y luego, obviamente, a los glóbulos rojos. Entonces, ahí va a haber un estancamiento, ¿no? Y ahí entra a tallar la mutación de los genes que causan la ribosomofatía, va a estar terminida la síntesis de ribosomas y de la globina incluso. Bueno, este cuadrito lo puse porque es importante que podamos diferenciar, uno de los diagnósticos diferenciales que existen del Black Van Diamond es la eritropoyesis transitoria infantil, ¿no? La eritroblastopenia transitoria infantil. Entonces, que puede ser ocasionada por infecciones virales y, como su mismo nombre lo dice, es transitorio y que va a compartir algunas características con el Diamond Black Van, ¿no? Por ejemplo, en temas de edad diagnóstico, el Black Van Diamond generalmente se presenta muy tempranamente, a los dos meses, tal vez la eritroblastopenia transitoria puede presentarse después de un año. En el Black Van Diamond sí va a haber un compromiso de herencia, mientras que en la transitoria no. Las anomalías congénitas sí las vamos a encontrar hasta un 50% del Black Van Diamond, mientras que en la transitoria no. Entonces, por ahí ya las vamos diferenciando. Los hallazgos en médula ósea van a ser similares, ¿no? Con eritroblastopenia y aplasia pura de serie roja. Los niveles de hemoglobina obviamente bajos, los reticulocitopenia va en ambos, el aumento del volumen corpuscular medio, sobre todo en el Black Van Diamond. En el caso de la actividad de la adenosine de aminaza eritrocitaria, se podría ver alterada en el Black Van Diamond, mientras que en la transitoria no, igual que lo de la hemoglobina fetal. Entonces, por ahí ya nos vamos haciendo un diferencial, aunque muchas veces eso solo lo va a decir el tiempo, la evolución en el tiempo. Y obviamente la detección del gen involucrado en el Black Van Diamond. Los criterios diagnósticos, sobre todo estos cuatro principales que se deberían cumplir en todos los casos, que el paciente tenga menos de un año, que como hemos dicho, la mayoría ya se diagnostican antes del año, que la anemia sea macrocítica y sin otra citopenia significativa, o sea, básicamente anemia con la dimensión de los reticulocitos, la celularidad en la médula normal con escasez de precursores eritroides, ¿no? Y eso ya nos da un diagnóstico, pero hay también otros criterios de apoyo donde ya se encuentran los, el hallazgo de las mutaciones clásicas, que hayan antecedentes en la familia, y bueno, otros criterios de apoyo menores, la actividad de la enzima adenosindiaminasa, las anomalías congénitas que se han descrito, la hemoglobina fetal, y que no haya otro, que se haya descartado, ¿no? Otro síndrome de insuficiencia medular hereditario, como la anemia de Fanconi, que la hablamos inicialmente, ¿no? Y acá podemos ver las características físicas. Sobre todo a nivel craneal, de cuello, ojos y cráneo, va a ser lo más frecuente en esta patología, ¿no? Igual vamos a poder ver hipertelorismo, paladar hendido, microcefalia, micrognatia, microtia, en las orejas con implantación baja, la línea del cabello baja también, y picantos, toxis, o sea, vamos a ver alteraciones a nivel craneal, ¿no? Que nos van a llamar bastante la atención, ¿no? A nivel oftalmológico, si ya pasamos una evaluación por el oftalmólogo, puede encontrarse glaucoma, estrabismo, cataratas congénitas, ¿no? A nivel del cuello, el cuello corto, el cuello alado, lo vemos en las imágenes, las deformidades de Sprengel, mira la de Kieferfeld, con la fusión de las vértebras del cuello, entonces, vemos características que no son normales, ¿no? A nivel musculoesquelético, igual podemos observar como en Fanconi las alteraciones en los pulgares, ¿no? La estatura corta también, la estatura corta. La sindatilia, la eminencia a tener plana, nos va a llamar la atención a las manitos de los pacientes. Y bueno, buscando en imágenes a nivel renal, igual problemas renales y a nivel cardíaco de la misma manera, ¿no? A nivel de la sangre, pues la macrocitosis, en la médula ósea, la ausencia de los progenitores o de la línea de la ciria rosa, ¿no? En tercer lugar, la disqueratosis congénita, que la prevalencia es de mucho más rara, aunque se habla de que hay un infradiagnóstico, porque esta enfermedad más bien sí es más raro que lo podamos detectar en niños, ¿no? Más bien a veces ya lo estamos detectando en adolescentes o incluso en adultos, porque puede pasar desapercibido. No se habla de uno en un millón de personas. Del 2 al 5% de los pacientes con insuficiencia de la médula ósea tienen disqueratosis congénita, o sea, que no siempre se va a presentar directamente con la insuficiencia de la médula ósea. Las mutaciones que interfieren con el… básicamente la letiopatogenia es a nivel de los telómeros, va a haber mutaciones que interfieren en el mantenimiento de los telómeros, ¿no? Y este síndrome, bueno, como síndrome fue descrito inicialmente por las características de la piel, ¿no? Cambios mucocutáneos, como pigmentación anormal de la piel, distrofia unguial, leucoplasia oral, eran las características principales, ¿no? Y después estos pacientes podían iniciar con la insuficiencia de la médula ósea, recién a presentar citopenias. También otras anomalías somáticas y obviamente el riesgo de neoplasia que crece, ¿no? La insuficiencia médula puede ser a cualquier edad y puede ser el signo inicial de la disqueratosis. La mitad la desarrollarán alrededor de los 40 años. La mediana de aparición es a los 10 años. Por eso les digo que no es como el Fanconi, que la mediana es 7 años o el Platt-Pandiam, que la mediana es de 8 a 12 semanas, ¿no? Suelen ser niños más grandecitos o incluso adolescentes y adultos, ¿no? Puede presentarse con la trombocitopenia y la anemia como primeros signos. Igual la incidencia de cáncer es menor del 10% a los 20 años, va aumentando a medida que pasan los años, ya para los 50 años puede ser hasta un 30%, ¿no? Puede haber en los pacientes que se presentan cáncer a edades muy tempranas nos pueden orientar a buscar estos casos de disqueratosis congénita también. Y es que no hay otra explicación a nivel familiar. Los cánceres más frecuentes, el carcinoma de células escamosas, cabeza y cuello, estómago, anorectales, en piel, también leucemiagudes, sobre todo amiloides y a nivel hepático. Los genes mutados que están asociados a este tipo de cuadros, ¿no? Con diferentes tipos de herencias, sea autosómica dominante, autosómica recesiva, también hay casos delgados al X, ¿no? Y ahí están todas las características clínicas que se pueden presentar. Y bueno, estos son el recuadro de las alteraciones, sobre todo a nivel mucocutáneo, a nivel de uñas, la distrofia unguial. Estas son imágenes de pacientes que hemos tenido. La distrofia de las uñas, de pies, de manos, ¿no? Las discromías a nivel, bueno, en la piel que podemos ver acá, ¿no? Una hiperpigmentación y en la lengua, pues, la clásica leucoplasia oral, ¿no? Entonces, eso también, desde que podamos observarlo, haciendo asociación clínica, podemos orientar el trabajo diagnóstico, ¿no? Y podemos llegar más fácilmente a detectar este tipo de pacientes, ¿no? A nivel de los ojos, igual, problemas con los ductos lagrimales, hipífora, blefaritis, estrabismo, catarata, ¿no? El cabello, alopecías. A nivel de los dientes también pueden presentar problemas dentarios, periodontitis, crecimiento anormal, forma normal, ¿no? A nivel gastrointestinal, esquelético y de cabeza es menos frecuente, pero puede darse. Cardiopulmonar y geniturinario también. Y bueno, en este cuadro, creo que nos va a ayudar a resumir todo lo que hemos estado hablando, porque aquí comparamos, ¿no? Las características de estas tres síndromes de insuficiencia medular más frecuentes y creo que de los que tenemos que tener más presentes, ¿no? En cuanto a la relación entre hombre y mujer, en realidad llama la atención más a nivel de disqueratosis congénita, que puede haber una mayor predisposición en los varones, pero en Black Fandiamond y en Fanconi, pues no hay algo evidente. La de la edad, que sí es muy orientativo, la mediana de edad al diagnóstico. Siempre los más pequeñitos bebés que presenten anemia a temprana edad, pues primero pensar en el aceritroblastopenia, entre ellas el Black Fandiamond. ¿No? Ya mediana, ya alrededor de los siete años por aquí, Fanconi, y ya en más grandecitos disqueratosis. ¿No? En los hallazgos físicos, todos estos síndromes van a tener algún tipo de hallazgos físico y eso hay que, o van a ser muy evidentes o hay que saber buscarlos, ¿no? Con un examen físico completo adecuado. ¿No? Los test de detección, en el caso de Fanconi, pues las rupturas cromosómicas, el test de fragilidad cromosómica, que es el gol estándar, se puede decir, para el diagnóstico, que ha sido siempre. ¿No? Ahora con las técnicas genéticas de paneles de falla, obviamente se detecta la mutación específica, ¿no? Pero siempre se ha usado el test de fragilidad cromosómica como, y se sigue usando para el diagnóstico de Fanconi. ¿No? Y que se hace en sangre periferia. Y la adenosina de aminasa, que es la ADA eritrocitaria en Black Fandiamond, pero como les dije, pues no lo hacemos, pues no lo tenemos disponible. Y en la disqueratosis congénita, la longitud de los telómeros. Bien. Bueno, todos van a tener algún tipo de alteración hematológica. El Fanconi, como la disqueratosis, generalmente van a desarrollar aplasias con pancitopenia completa, ¿no? Fases aplásticas totales. Mientras que en el Diamond Black Fandiamond solo es anemia, es su característica principal, ¿no? Llegan a fases aplásticas, Fanconi y disqueratosis. Mientras que el Black Fandiamond es raro que evolucione hasta una aplasia completa. Los tumores sólidos, todos relacionados con algún tipo de tumoración, de cáncer, ya hemos visto que tienen predisposición a ello. ¿No? En general, los pacientes más jóvenes que pueden desarrollar cáncer en Fanconi, ¿no? Y los de mayor edad, digamos, la disqueratosis. ¿No? La probabilidad acumulativa de cáncer hasta los 40 o 50 años es mayor en Fanconi. Es el que se lleva el premio, digamos, para la predisposición a cáncer. Pero todos tienen algún tipo de compromiso a ese nivel. ¿No? La edad proyectada, de sobrevida, bueno, ahora con los tratamientos de soporte con los que se cuentan, el tema del trasplante de médula, obviamente la sobrevida va a mejorar, ¿no? Se le va a poder dar una mejor oportunidad de vida a estos pacientes. Sobre todo si cuentan con un donante. Este, pero hay otros métodos de soporte que se van a usar. Y eso nos va a ayudar a prolongar la sobrevida de los pacientes, ¿no? Pero en general, los pacientes con Fanconi suelen tener mortalidad a menor edad. La herencia, como mencioné, solo para tenerlo presente, autosómica recesiva y ligada al X en Fanconi, autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al X en Diamond Black Fan y en la disquera, entonces, igual, ¿no? Y los genes detectados que son los que se van a mutar, genes mutados, que son los que codifican las proteínas, ¿no? En el anemia Fanconi, relacionado a la reparación del ADN, mantener la estabilidad genómica, los genes Fan. En el Diamond Black Fan, los genes relacionados con la síntesis de proteína, por eso hablamos que era una ribosomopatía, ¿no? Y en el tema de la disquera tosis, el complejo de la telomerasa es el que va a estar afectado. Y bueno, acá también igual el resumen de las manifestaciones clínicas no hematológicas, todas esas malformaciones físicas que podemos encontrar. En general, entre los tres síndromes, tal vez el Diamond Black Fan es en el que menos podemos encontrar características físicas, así, características a nivel de piel, no se describen mucho, más es en Fanconi, las manchas café con leche, las hiperpigmentaciones, igual que en la disquera tosis, como vimos en las fotos, ¿no? Y así, acá está, digamos, una comparación entre los tres. Y a nivel de todos los sistemas que en los que contamos. Entonces, para fenotipos normales, en Fanconi, un 25%, o sea, van a haber pacientes que no van a tener ninguna alteración, ¿no? En Black Fan Diamond, la mayoría, 70%, puede ser que no tenga ningún tipo de alteración. Y en disquera tosis, 10%. Por eso es que las disquera tosis muchas veces pasan más desapercibidas, ¿no? Y se desdiagnostican más tardíamente. O se confunden con otras patologías. Bueno, creo que acá, por acá ya voy terminando, entrando al tratamiento. En sí, he querido hacer un cuadro que compare también el manejo que damos porque coincide mucho en estos tres casos, ¿no? Por ejemplo, en la anemia de, en cuanto al soporte transfusional, porque como hemos visto, son pacientes que tienen falla medular, que tienen anemia severa, trombocitopenia, ¿no? Neutropenias, cuando llegan a fases aplásticas. En la anemia de Fanconi, pues, es parte del manejo del soporte transfusional. Igual que en la anemia de Black Fan Diamond, sobre todo en los mayores, en los menores de un año, los niños muy pequeñitos deben ser, este, el principal tratamiento de soporte transfusional. Ya, porque en la anemia de Black Pan Diamond de los tres es el único cuadro que podemos tener una opción de tratamiento adicional, que son los corticoides. Pero estos corticoides no se van a usar antes del año de edad. Se van a usar a partir del año de edad porque tenemos que evitar, digamos, los efectos que tienen sobre el crecimiento, el desarrollo, en estas etapas de mucho crecimiento, ¿no? Del organismo, en los menores de un año, en la pubertad, en el embarazo. Se va a evitar el uso de los corticoides en el Black Fan Diamond y el soporte transfusional va a ser lo principal, ¿no? De la mano con el soporte transfusional, estos pacientes, como van a ser dependientes transfusionales, van a estar constantemente recibiendo paquetes globular, por ejemplo, asociado debe ir el tratamiento quelante, ¿no? La quelación de hierro para evitar esa acumulación excesiva de hierro que también trae consigo toxicidad, ¿no? Entonces debe iniciarse lo más pronto el tratamiento de quelación. Se habla de iniciarlo con, a partir de las 10 transfusiones de paquetes globulares o con las ferritinas mayores de 500, ya debemos estar iniciando el tratamiento de quelación, ¿no? En la quelación contamos con quelantes bioral y quelantes endovenosos, ¿no? En pacientes muy pequeñitos, sí, la quelación indicada es la endovenosa con deferoxamina. En los mayores de 2 años ya podemos usar el deferoxirox, que es el quelante bioral. Cualquiera sea el caso, tenemos que asociar quelación cuando sabemos que estamos frente a un paciente con necesidad de transfusiones constante o para evitar la toxicidad, que fue uno de los puntos de importancia que vimos al inicio, ¿no? Evitar la toxicidad de los tratamientos. Ese también es un objetivo. Como les decía, el corticoide para el caso de Fanconi, que es una opción de tratamiento y que buena parte de los pacientes pueden responder a esta pregnison a partir del año de edad. Se habla de que responde un 60%, hasta un 80% de los pacientes están respondiendo a la pregnisona y levantan hemoglobina y es algo muy llamativo porque se nota a los pocos días de iniciar el tratamiento. En los pacientes que responden es muy evidente, ¿no? Llegamos a hemoglobinas normales sin, aunque ese no sea el objetivo, llegar a hemoglobinas normales, pero lo podemos alcanzar y evitar otro tipo de tratamientos. En el caso del trasplante, en los tres casos estaría indicado el trasplante de acuerdo a ciertas características, ¿no? En la anemia de Fanconi se indica trasplante cuando ya tenemos citopenias, ¿no? Desde ahí ya se debe empezar a pensar en el trasplante con opción curativa, porque es lo único que lo puede curar esta enfermedad. Y empezar a buscar donantes, obviamente. El hermano compatible va a ser el mejor donante con el que se podría contar, pero lamentablemente, pues, en nuestra realidad no encontramos tan fácilmente un donante hermano. La probabilidad es de un 25% entre los hermanos. Habría que tener cuatro hermanos y uno de ellos podría ser donante. Entonces, es difícil, ¿no? Ahora las familias son mucho más pequeñas y no se cuenta muchas veces con el donante disponible. Pero ya a partir de que aparece alguna citopenia se debe iniciar el trámite para llevar un trasplante. Si no es de hermano, puedes buscar un donante no aparentado, de repente 100% compatible en los bancos de médula internacionales o, como último caso, también se puede usar donante afloidéntico, ¿no? Casos de padres o hermanos que no son 100% compatibles. En el caso del Black Pan Diamond, ¿tiene sus indicaciones el trasplante? Si tenemos un paciente que ha respondido al corticoide, no está indicado ser el trasplante. Se debe seguir manejando con el corticoide. Obviamente, los corticoides se inician con una dosis alta de 2 miligramos por kilo, pero deben ir disminuyéndose la dosis a medida que vemos la respuesta. Obviamente, si no vemos respuesta, tenemos que retirar el corticoide en forma progresiva. Pero si vemos respuesta, también debemos empezar a disminuir la dosis hasta alcanzar la dosis efectiva, la mínima efectiva. Pero hay pacientes que no van a mantener una respuesta o van a responder inicialmente y luego van a hacerse resistente a los corticoides o cortico dependientes, es decir, que van a necesitar dosis altas para poder mantener un nivel de hemoglobina que los haga independientes transfusionales, cosa que también no es lo ideal, ¿no? Porque vamos a estar enfrentando los efectos secundarios. La dependencia transfusional, obviamente, si no hay respuesta al corticoide, el paciente va a seguir necesitando transfusiones, ¿no? Que aparezcan citopenias adicionales, no solo anemias, sino que empiece a aparecer trombocitopenia o neutropenia. Obviamente, el viraje a un síndrome milodisplásico también es indicación de hacer trasplante, ¿no? En la disqueratosis, igual la fase, el que esté en fase aplástica, o sea, con algún tipo de citopenia, también debe hacernos pensar en el soporte, en el tratamiento de trasplante, que es lo único que lo va a curar. Bueno, otras terapias alternativas son los andrógenos, por ejemplo, que se pueden usar en anemia de fancón y en disqueratosis congénita, ¿no? En algunos pacientes pueden haber cierto grado de respuesta, sobre todo para ayudar a disminuir el requerimiento transfusional. Ese es el objetivo, no los va a curar, pero pueden ayudar a disminuir la necesidad de transfusiones o a prolongar el tiempo sin transfusiones. Y obviamente también disminuir la acumulación del hierro. No, y en Black Van Dyam, bueno, se están viendo opciones como el trombopac, con eritropoyetina, con ciclosporina y la terapia génica incluso. Pero bueno, son terapias que todavía requieren más estudio. En cuanto a las transfusiones, siempre deben ser con unidades leucorreducidas, con filtros leucorreductores y radiadas, idealmente, porque eso nos va a evitar que hagan mayores reacciones transfusionales. No dirigidas, es decir, que la familia no, o los potenciales donantes, padres, hermanos, no donen sangre o plaquetas dirigidas hacia un paciente, porque eso va a favorecer la generación de anticuerpos que después nos van a limitar el tema del trasplante. Y también se recomienda premedicación, aunque esto no es una indicación, digamos, aceptada a nivel mundial, pero como prevención se puede usar, ¿no? Clofenomina previa a las transfusiones. ¿Cuándo transfundir? En cuanto al nivel de plaquetas, se habla de que podemos transfundir con menos de 10.000 o menos de 20.000, dependiendo, ¿no? del estado clínico del paciente. ¿No? En general, transfundimos con menos de 20.000 plaquetas, ¿no? Si son niños que están, que tienen estas enfermedades, pero son niños activos, como cualquier otro que pueden sufrir cualquier tipo de traumatismo y, obviamente, generar un sangrado que no deseamos, ¿no? Entonces, transfundimos también. Y en el caso de la hemoglobina, pues, mantener la hemoglobina más de 7 de acuerdo a las conmovilidades del paciente, el estado hemodinámico, en realidad tratamos de restringir las transfusiones de paquete globular por el tema de la sobrecarga férrica, ¿no? En la hemocromatosis. Son pacientes que por su problema crónico tienden a manejar bastante bien en niveles bajos de hemoglobina. Entonces, uno los ve con 8 o 7 y están jugando y saltando los niños. Entonces, pueden tolerar niveles más bajos. Obviamente, mantenerlos más de 7 es lo ideal. Y en los casos de Black and Diamond, que son niños muy pequeñitos y puede ser un mínimo de 9 de hemoglobina que debemos mantener para favorecer su desarrollo. ¿No? Bueno, esto solamente es para que conozcan el tema de la quelación, que es súper importante, súper importante asociarlo en los pacientes con un requerimiento transfusional, ¿no? Ahí están las dosis, el monitoreo que debemos hacer a través de la resonancia magnética, hepática y cardíaca. Ahí están los valores de contenido de hierro hepático que nos hablan de hemocromatosis, de moderada, severa y las dosis de quelantes. Ahora, esto es muy claro, tener que presente la evolución clonal de estos casos. O sea, la posibilidad de que haya transformación hacia una patología neoplásica es ahí latente. Y por eso es que debemos tratar de hacer seguimiento a estos pacientes según el monitoreo que debemos hacer del fallo medular, ¿no? Van a pasar, van a ser pacientes que estén en constantes controles de sangre periférica, evaluar la médula ósea también cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Así se agregan más citopenias, dependerá de eso para programar controles de hemograma, de reticulocitos y de médula ósea, ¿no? Y las conductas, si es una médula normal o un fallo leve, pues monitorizar, ¿no? Sangre periférica. Si ya el fallo medular es moderado, tenemos que estar buscando donante para posibilidad de trasplante. Y creo que esta es la última diapositiva. Básicamente, lo que les hablé al inicio es manejo multidisciplinario. En este caso es como anemia de Fanconi, pero creo que aplica para cualquiera de las tres patologías o de cualquier síndrome de falla de insuficiencia medular congénito. Seguimiento no solo a nivel hematológico, porque la patología no solo va a estar a nivel hematológico. Seguimiento a nivel renal, cardíaco, hepático, ¿no? Evaluaciones por endocrinología, el tema de la talla baja, el retraso del desarrollo. Si usamos los corticoides como en la FanDiamond, con mayor razón por los efectos secundarios, ¿no? A nivel auditivo, a nivel oftalmológico, cabeza y cuello, reproductivo, en fin. El monitoreo debe ser multidisciplinario para tratar de detectar cualquier anormalidad en forma temprana y poderlo tratar. Lamentablemente son enfermedades que van a acompañar al paciente de por vida y simplemente tenemos que buscar las mejores opciones de manejo y de prevención de complicaciones. Aquí había una pregunta que decía, ¿qué tan grave es el síndrome de insuficiencia medular y por qué se debe detectar a temprana edad? Ya, bien. Como hemos estado revisando, digamos que tienen diferentes manifestaciones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la anemia de Black FanDiamond, que es la que se detecta, se podría detectar en los pacientes más pequeñitos, pueden someter al paciente a anemias muy severas con compromiso multisistémico, hemodinámico, ¿no? Entonces, vamos a encontrar pacientes así que muchas veces los han tenido en su casa de lo más normal y los hacen ver solamente porque los ven raros o ya no comen, ¿no? Y llegan a la emergencia con una hemoglobina en 3, en 4. Entonces, son cuadros que en esta forma de presentación se podría hablar de encuadro grave, ¿no? Obviamente se les da el soporte y se pueden estabilizar esos pacientes. Pero creo que hay que también pensar en la evolución de cada una de estas enfermedades. Como hemos visto, tienen compromiso a nivel de múltiples órganos y eso tenemos que buscarlo. Tengo que buscarlo para poder hacer las consultas respectivas a las diferentes especialidades. Y la predisposición al cáncer que lo hemos visto que también puede ser desde pacientes muy jóvenes hasta la edad adulta, adultos jóvenes que tengan posibilidad de sufrir de algún tipo de cáncer. Entonces, es importante diagnosticarlo lo antes posible, sospecharlo sobre todo. Si estamos hablando del primer nivel de atención, podemos sospecharlo desde un examen físico, desde el primer hemograma del paciente, obviamente, si vamos a encontrar alteraciones. Pero de repente podemos ver a un paciente en la consulta con algunas malformaciones en sus orejitas, en sus dedos, manchas en la piel, alteraciones en los ojos, en los dientes. Entonces, no sé, o sea, podemos hacer detección y canalizar ese paciente hacia una evaluación genética, si es que todavía no vemos alteraciones en la sangre y de repente por ahí podemos encontrar el diagnóstico antes. Esto lo que va a impactar es en la calidad de vida del paciente, en poderles ofrecer el tratamiento disponible lo más pronto posible. Y si es necesario llegar a un trasplante, pues saber derivar al paciente a una institución de mayor complejidad para poderles tratar. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dicen los pacientes con disco queratosis congénita. Si tienen una alteración en la piel, ¿pueden con tratamiento volver al color natural? En realidad, no. Las alteraciones que vemos en piel y mucosas no van a regresar a la normalidad, digamos. El tratamiento con trasplante, por ejemplo, es para curar el fallo medular, el tema de las citopenias. Con eso, si el paciente tiene pancitopenia, anemia, visitopenia, podemos llegar a curar esa parte. Pero las alteraciones de la piel, obviamente se tiene que hacer la evaluación obligatoria por dermatología, por la especialidad correspondiente, para ver qué tipo de manejo se puede dar. Pero en general, las discromías que presentan, el tema, por ejemplo, de la leucoplasia oral, que hay que hacer una biopsia de todas maneras, ¿no? Y continuar con el manejo de cabeza y cuello, de odontos de dermatología. En fin, hay tratamientos de mantenimiento, pero decir que eso va a normalizarse, lamentablemente no, son características de trastornos mucocutáneos, ¿no? Que deben, ameritan un tratamiento, pero el trasplante, en este caso, no va a curar ese tipo de manifestaciones en otros órganos. Solamente la falla medular. Doctora, tenemos una pregunta que nos dice, los pacientes con anemia Diamond Blackman con neuropenia leve, ¿se puede estar pensando que vaya a necesitar trasplante más adelante? Bueno, en Blackman Diamond, la característica siempre es la anemia, pero como he descrito, hay algunos pacientes que pueden presentar neutropenia, trombocitopenia, que suelen ser transitorios. Habría que observar en el tiempo y el trasplante no es el tratamiento de primera instancia, ¿no? En cuanto estos pacientes cumplen un año, antes del primer año, soporte transfusional, básicamente, mientras se estudian otras cosas, se hace una evaluación completa. Y se espera que cumplan un año para poder iniciar el tratamiento con corticoides, ¿no? Y ver la respuesta a este tratamiento. Y ver si, pues, se corrigen, ¿no? Tanto la anemia como cualquier otra alteración que no es tan frecuente, pero que podría tener, como dice ahí la pregunta neutropenia, ver qué tanto se corrige eso, ¿no? Si no vemos respuesta, obviamente sí, hay que, el siguiente paso es pensar en trasplante, averiguar si es que tiene posibles donantes, hermanos, que puedan ser compatibles, ¿no? Ser estudios de compatibilidad, se puede avanzar con ese tema. Si hay respuesta, el tratamiento queda con corticoides, con eso sí, buscando la dosis mínima, efectiva, que nos permita tener independencia transfusional, no llegar a normalizar la hemoglobina. O sea, no voy a pensar de que lo que yo aquí, mi objetivo es hemoglobina en 12, no. La hemoglobina objetivo puede ser, estamos hablando de 8 a 10, el tema es que nos mantengamos con independencia transfusional. Con una dosis mínima para evitar los efectos secundarios de los corticoides. Entonces, yo creo que se tendría que observar esas otras alteraciones adicionales a la anemia. Como hemos visto también, en la evolución del Diamond Bluffin puede llegar a un amiodisplasia, un sinoamiodisplasia, ¿no? Que involucre un compromiso de otras series. Entonces, también es indicación de trasplante. Entonces, yo diría que habría que observarlo en el tiempo, ver en qué etapa de tratamiento estamos, para ir buscando la posibilidad de un trasplante más adelante. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, tenemos acá unas felicitaciones. Y nos dicen también, ¿contamos con paneles de falla medular en el instituto? Así es, efectivamente, ya hace unos años se está haciendo panel de falla medular por el servicio de genética de acá de la institución. Y, bueno, se estudian varios de los genes involucrados en estas patologías. Tanto para Fanconi, los 23 genes, lo de anemia de Black Van Dyam, o igual, las mutaciones en las proteínas ribosomales. También para disqueratosis congénita. Eso nos ha permitido detectar varios casos que antes se quedaban, pues, en solamente en síndrome de falla medular hereditaria, probable, anemia de Black Van Dyam, o probable, anemia de Fanconi, ¿no? Aunque con Fanconi, bueno, tenemos la opción de la fragilidad cromosómica también. Pero a través del panel de falla medular se detectan también las mutaciones de los genes característicos de estas patologías. Entonces, si contamos, obviamente ya el tema logístico, administrativo, a veces no nos permite tenerlo como querramos, así tan a la mano, pero sí tenemos la posibilidad de hacer esos estudios en la institución. Muchas gracias, doctora. Bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Bueno, en tema general, yo creo que estar muy atentos a nuestros pacientes, que muchas veces podemos verlo solo como un control, y pasar por alto algunas características físicas que, como hemos visto, llaman la atención, nos deben llamar la atención. Nos deben servir como un punto de inicio para un estudio más grande, para poder derivar al paciente, poder referirlo, si nuestra institución no tiene lo suficiente como para completar el estudio. O sea, estar muy atentos al examen físico, a las alteraciones en la sangre de un hemograma y reticulocitos, que creo que podemos tenerlo en la mayoría de las instituciones, y orientar, ¿no? Obviamente, estos diagnósticos no los vamos a hacer de primera instancia, necesitan de una mayor logística y tecnología, ¿no? Pero sí podemos orientar, y ir orientando a la familia y al paciente que pueda detectarse algún tipo de estas enfermedades. Y eso lo podemos hacer desde el primer nivel de atención, desde una buena historia clínica, una buena búsqueda de los antecedentes en la familia, y obviamente un examen físico completo, ¿no? El resto de estudios, bueno, se harán a medida que avance el estudio del paciente. Entonces, yo creo que esa sería la recomendación principal, estar muy atentos, porque se nos pueden pasar estos casos, ¿no? Enfrente. Bueno, doctora Yesenia Carolina Cruz Merino, la Oficina de Docencia e Investigación, agradece su gentil participación como ponente en este tema tan interesante, y además por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. Además, agradecemos a los participantes, y los esperamos la próxima semana con otro tema de telecapacitación de Jueves Científico. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.